todavía hoy como sociedad. Presentar además el documental en la Biblioteca Nacional tiene un sentido profundo porque esta casa atesora, lo hablábamos antes, los saberes, la historia de este país, sus puertas también estuvieron cerradas mucho tiempo a las mujeres, hasta 1837, y sin embargo el de las humanidades es un campo científico que sí que han cultivado con rigor y con tesón muchísimas investigadoras, como las de esta casa que además conforman mayoritariamente, si no me equivoco, la plantilla, al menos con los últimos datos que hemos encontrado. Cuando a mujeres como Andresa Casamayor se les negaba el acceso a los templos del saber, ellas pelearon en la intimidad, escribieron, pensaron, enfrentaron la censura social de salirse de lo esperado para el sexo femenino, y hay algo hermoso y justo en echar la vista atrás y reconocer a las investigadoras que abrieron brecha en España para que hoy tengamos memoria, tengamos ciencia y tengamos saberes más completos, y sobre todo hacerlo en este lugar. Andresa era matemática en un tiempo en el que las aspiraciones de una mujer se circunscribían a un espacio muy reducido. Dejó las huellas de su nombre en un libro pionero para decirnos que en las grietas de la historia, con mayúscula, late muchas veces la vida que no nos cuentan los relatos oficiales. Como dice María José Moreno, la actriz que la encarna en el documental, Andresa estuvo en el lado de las sombras en el siglo de las luces. Si hoy celebramos un día internacional como este, es para homenajear a las que nos han precedido, a las que han venido antes, aportando al saber común su talento, su inteligencia, y también para mirar al futuro garantizando una igualdad que nos ponga en condiciones de encarar los retos presentes desde la luz y no desde la sombra. Las feministas nos miramos en la ilustración desde hace dos siglos. Andando el tiempo, el espectro se amplía, críticamente muchas veces, para recordar lo que esa ilustración se dejó sin señalar. Pero los debates, las prácticas, se inician con la idea radical de que las mujeres también somos seres racionales y, por tanto, podemos aportar, crear, pensar y producir conocimiento.